Para agregar un blog al módulo de comunicación lo que hay que hacer es ingresar al panel del administrador, seleccionar la opción configuración de blogs y dar clic en agregar nuevo blog. Aquí ponemos el nombre del blog, el estatus del blog y los permisos de publicación para este nuevo blog. Damos clic en agregar blog y listo, de esta manera se agrega un nuevo blog al módulo de comunicación del Bbook de tu residencial.